La propuesta, la consigna, es la de preparar el cuerpo para el verano. Sobre el particular, consultamos a la doctora Sora Janarváez. Hablan de que el verano se viene con todo y creo que siempre, nosotros siempre decimos siempre es buen momento, pero me parece que agosto es un muy buen momento para iniciar un tratamiento. Un tratamiento que en general no se nota a la semana o a las dos semanas, sino que al mes, mes y medio se empiezan a notar los cambios cuando hablamos de celulitis, cuando hablamos de modelar el cuerpo, cuando hablamos de flaccidez, cuando hablamos de mejorar calidad de piel. Entonces, empezar hoy sería una buena elección porque vamos a llegar seguramente de 10 para los eventos que se vienen a fin de año, que por ahí es lo que todo el mundo busca, estar de 10 para exponer el cuerpo y para poder mostrarlo. Nada es mágico. En general los tratamientos no son mágicos, salvo algunos muy contados, como una toxina que te quita las arrugas a los 15 días o algún ácido hialurónico que realmente puede modificar un rostro al momento. Todo lo otro tiene su tiempo. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con lo corporal, con modelar el cuerpo, nos va a llevar por lo menos 3 o 4 meses. Hablamos de mes, mes y medio para empezar a notar los cambios. Esto es como estadísticas generales porque cada paciente es diferente y de seguramente unos cuantos meses de tratamiento como para lograr los resultados que el paciente está buscando. Usted dice, y es muy cierto que cada cuerpo es diferente, pero ¿algún combo que pueda sugerirnos para preparar el cuerpo para el verano? Tenemos distintos combos, pero por ejemplo se combina muy bien la cavitación con lo que es electromedicina, con mesoterapia. Estamos utilizando mucho el lipoláser, el lipoláser solo, o todos los tratamientos también combinados con radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia además de utilizarla para rejuvenecer el rostro, la utilizamos para tensar la piel, para mejorar la microcirculación. Hay paquetes también armados con electromedicina más mesoterapia. Hay como distintos combos para el paciente que busca los precios, pero básicamente siempre la consulta médica se encargo conmigo para evaluar al paciente y ver cuál es el combo, llamarlo si querés, o cuál es el tratamiento, porque estamos hablando de tratamientos médicos, ideal para este paciente.